En cumplimiento a sus promesas de campaña, el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez inauguró la obra de construcción de protección peatonal en la calle Cuauhtémoc, perteneciente a la Agencia de Guadalupe Victoria. La obra se llevó a cabo con una inversión de 1.122.669 pesos del ramo 33, la cual se caracteriza por tener 172 metros lineales de barandal y 54 metros de banqueta. Durante su participación, el edil municipal reconoció que esta obra era necesaria en la zona, ya que niños y adultos mayores corrían peligro al pasar por el lugar. Es cierto, era una necesidad apremiante este barandal, porque obviamente el arroyo que está aquí estaba prácticamente descubierto y había peligro para los chiquitines, para las personas adultas mayores. Y además, pues obviamente, esta problemática se agravaba en los tiempos de lluvia, en donde el terreno se pone fangoso y mojado. Y bueno, qué bueno que en esa gran responsabilidad que le otorgamos a nuestro agente municipal, él en consenso con ustedes, dentro de las acciones que determinaron para Guadalupe Victoria, tomó en cuenta esta inquietud de los ciudadanos. Villacaña Jiménez expresó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de las y los colonos, realizando obras que sean de impacto social. Para este año vamos a seguir en esa dinámica de darle a la gente municipal la posibilidad de seguir priorizando junto con ustedes, porque es la mejor manera que encontramos para que los recursos que tiene el ayuntamiento, sobre todo en el ramo 33, sean ustedes junto con su agente quien los priorice, porque entonces están ponderando obras de verdadero impacto social, como las que hemos venido visitando, como las que hemos venido inaugurando en Guadalupe Victoria y en las otras agencias, y como la que nos va a permitirnos durante estos días nuevamente, porque todavía hay muchas acciones pendientes de inaugurar. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.